El reporte entregado por el Ministerio de Salud indica que Antioquia en las últimas horas tiene 1.108 casos nuevos de COVID-19. El informe indica que a la fecha hay 1.009 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 15.821. En Medellín hay 4.049 activos y los 6.960 restantes están distribuidos en los diferentes municipios del departamento. 1.108 personas nuevas infectadas para el departamento, sumando 27.226, mujeres 11.930, hombres 15.296, recuperados 15.821, activos 11.009 personas. En Medellín 664 personas, Bello 102, Itagüí 61, Envigado 39, Apartado 32, Río Negro 30, Entre Ríos 28, Sabaneta 16, Bagre 17, La Estrella 13, Copacabana 12, Santa Fe de Antioquia 7, Toledo 7, Giraldo 7, Arbolete 6, Calda 6, Chigoro 25, Girardota 4, Guarne 4, San Jerónimo 3, Barbosa 3, Santuario 3, Caucasia 3, El Retiro 3, Carepa 3, Mutatá, Tarso, Turbo, La Ceja, Buritica, Puerto Nare, dos cada uno. Se contabilizan 542 pacientes hospitalizados, 308 en unidades de cuidados intensivos y 234 en hospitalización general. En lo relacionado con los pacientes provenientes de otros departamentos y que están hospitalizados, hay 48 personas. Del Chocó, 20 están en UCI y 25 en habitación general. Bolívar tiene un paciente en hospitalización general, La Guajira y Boyacá, cada uno un paciente en UCI. El porcentaje ocupacional de camas de cuidados intensivos se mantiene en el 77.44%. Cada día informamos nuevas personas infectadas, nuevas personas hospitalizadas, nuevas personas fallecidas. Lamentablemente, esta es la situación del departamento. Debemos continuar cuidándonos, sí. Nuestra red hospitalaria está llegando a un número máximo de ocupación y eso pone en grandes dificultades en la atención para todas las personas que lo requieren. Cuidemos a los adultos mayores. Llevémoslos a la consulta cuando es de urgencia. Démosle los medicamentos diarios para controlar sus problemas crónicos. Cuidemos nuestras personas mayores. Las personas jóvenes, los adultos jóvenes, llevan la infección a casa y ellos se infectan y este es el resultado de tenerlos hospitalizados y fallecidos. Por favor, cuídense, ayúdenos a cuidarlos.